El Ayuntamiento de Cuart de Poblet se vuelca un año más en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. A través del Área de Igualdad, esta mañana ha puesto en marcha la programación de los actos conmemorativos del 25N con un objetivo, proporcionar a la ciudadanía más herramientas para identificar y acabar con las agresiones machistas, tal y como ha explicado la alcaldesa de la localidad, Cristina Mora. En los días como hoy es más necesario poner el foco en lo que realmente nos importa y que además en los últimos días también se está cuestionando. Se está cuestionando la violencia machista, se está cuestionando el origen de todas estas violencias que es el patriarcado y la sociedad machista en la que vivimos. Y hace falta que repensemos, que nos paremos y que revisionemos todo el discurso que estamos, sobre todo utilizando los políticos y políticas últimamente en nuestro país y en nuestra sociedad. En las puertas del Ayuntamiento ha tenido lugar uno de los actos más importantes de esta edición. Minutos antes de la lectura del manifiesto, se ha inaugurado la exposición ¿Qué llevabas puesto? En referencia a la pregunta machista y sin sentido que se realiza a las mujeres tras ser violadas o sufrir cualquier tipo de agresión sexual. Una iniciativa organizada por el Consejo de Cuart de Poblet, la Casa de Juventud La Magatay y las voluntarias del Cuerpo Europeo de Solidaridad, quienes han puesto voz a algunos de los poemas que inspiraron esta exposición. Con la exposición queremos mostrar que da igual que las mujeres llevan en el momento de violación y que no es su culpa. Era esto. En la parte superior una camiseta blanca, algodón, manga corta y suelo redondo. Quizás te preguntes por qué esto importa o incluso como recuerdo. Nosotros desde el área de juventud le hemos dado todas las herramientas y todo el apoyo para que la puedan llevar a cabo porque queremos que es una iniciativa y una idea que tiene que quedar plasmada y con esta manifestación pública y con esta exposición que luego por suerte se va a quedar mucho tiempo en Cuarchoven. Todas las mujeres hemos sufrido violencia sexual en uno u otro grado desafortunadamente, con lo cual todas las que pasemos por esta exposición nos vamos a ver reflejadas en mayor o menor medida. Además, desde el consistorio se han planteado varias actividades como el taller Mel de Romer o la obra que el lunes se representará junto a la Biblioteca Municipal en la que el artista Pepa Cases realizará el espectáculo de danza y teatro Pulse, con el que se reflexiona sobre la identidad de género y su normalización. Además, actividades en centros escolares, la quinta edición de las jornadas de Educando en la Igualdad y la entrega de los premios Isabel de Villena completan una semana repleta de actividades. Partimos de un día como hoy, que tenemos una exposición muy impactante, que puede haberse también a partir de mañana en Cuarchoven. Tenemos también actividades programadas de visitas con institutos, con clases y aulas que van a pasar a verla también. Y culminaremos la semana que viene, el viernes, con la 11 edición de los premios Isabel de Villena, que como sabéis ponen de manifiesto y reconocen la labor de muchas instituciones y personas que trabajan desde hace muchísimos años favoreciendo la igualdad de género entre hombres y mujeres. Y este año vamos a premiar a una mujer del mundo del deporte, a Paloma del Río, y también vamos a premiar a la asociación Alana, que lleva muchísimos años trabajando con mujeres en la sociedad valenciana. Y luego el lunes tenemos también Pulse, que es una obra de teatro dirigida a escolares, y posteriormente tendremos una charla-coloquia en la que la artista que realiza esta obra de teatro inicia una conversación con los niños y niñas sobre los temas de la violencia de género sobre las mujeres. Desde el Ayuntamiento se ha querido poner especial énfasis durante este año en el trabajo con menores, ya que los datos arrojan un retroceso en la concienciación de los más jóvenes para luchar contra la lacra de la violencia machista. Llevamos años observándolo, tenemos estudios de impacto y evaluaciones que así lo atestiguan. Cada vez las violencias machistas comienzan más temprano, el acceso a la pornografía infantil también es cada vez mayor, las agresiones sexuales también se están acometiendo cada vez de edades más tempranas y nos preocupa muchísimo. Así, de nuevo, Cuar de Poblet se sitúa como un municipio a la vanguardia en políticas de género y reivindica, un año más, la necesidad de seguir trabajando por la formación y la erradicación de la violencia machista.